¿Qué puedo hacer si el amor me sorprendió en otra piel? ¿Qué puedo hacer si el amor me sorprendió en otra piel? No lo busqué, simplemente a mí llegó Ella es culpable de este amor a su favor ¿Qué puedo hacer si en sus caricias encontré amor o un placer? Allá en sus labios la pasión no imaginé Que llegaría el complemento de mi ser En otra piel me sorprendió el amor en otra piel Ahora sé bien que nadie está exento de las tentaciones que nos trae el amor En otra piel fui culpable de entregar mi corazón ¿Pero qué hacer si en ella encontré amor? Soy culpable o mi Dios Pero sin arrepentimientos ¿Qué puedo hacer si en sus caricias encontré amor o un placer? Allá en sus labios la pasión no imaginé Que llegaría el complemento de mi ser En otra piel En otra piel me sorprendió el amor En otra piel Ahora sé bien que nadie está exento de las tentaciones que nos trae el amor En otra piel En otra piel En otra piel fui culpable de entregar mi corazón Pero qué hacer si en ella encontré amor Soy culpable o mi Dios Pero sin arrepentimientos ¡Gracias!